Hola, esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José Mario García y al otro lado de la fibra, como siempre, pues tengo a David Muñoz. Muy buenas, David. Hola, ¿qué tal? Tengo también a Pablo Trinidad. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y por último a Joaquín González. Hola, tío. Muy buenas, compañero. ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí estamos en pleno fin de temporada, que casi se nos junta con el verano profundo. Pero es legal, ¿no? A 27 de julio es legal, ¿no? Estamos todavía en la temporada anterior. Mientras en el titular del podcast ponga episodio 6, es legal. Si lo sacamos en octubre, sigue siendo legal. No, tío, no. Cuando empiece el nuevo curso, no, tío. Yo me rijo por los ritmos circadianos de la educación. En septiembre empieza el año. Ritmos circadianos académicos. Correcto. No, en septiembre se acaba el año, tío. Ya sabes. Yo en mi otro podcast hemos empezado la temporada en agosto, en julio, porque somos así. O sea, que a mí la temporada es cuando el productor quiere. Y si Pablo dice que esto es todavía temporada, es temporada. Esto claramente entra ante Toracampo, así que adelante. Muy bien. Tenemos que cerrar esta temporada de autores, hombre. Agosto no sé si hubiera entrado, ¿eh? No es hábil. Agosto no es hábil, claramente. Agosto no es hábil. Está restaurado cerrado. Bueno, bueno. Soy el doctor equivocado, es evidente. Pues nada, entonces tenemos que cerrar la temporada de alguna forma y, bueno, pues teníamos que juntarnos por fin. Nos ha costado trabajo, pero lo hemos conseguido. Desde el último episodio que hablamos del hombre del pelo verde. Gran hombre. Nos reconciliamos con parte de la audiencia. Sí, además tú, yo creo que tuvimos un episodio un poquito más amigable, ¿no? Viniendo del haterismo puro de los últimos episodios, ¿no? Pues yo creo que hubo cierta unanimidad con el Fresi Suiz. Pero habla por ti. Haterismo, tú eres el que ha metido el haterismo en todos los episodios. Si somos cuatro y uno no odia, pues el nivel general baja al menos en un 25%. El porcentaje es alto, el porcentaje es alto. Entonces, hoy no sé qué es lo que veremos porque la verdad que hemos tenido unas intensas discusiones sobre el autor a traer aquí, ¿no? Y aquí había intención de que fuera Eklund, de que, por supuesto que eso no, yo lo he letado para la próxima temporada. Pues nos da audiencia, nos escucharán tanto los que les gusta Eklund como los que le quieren criticar para ver qué decimos y por qué no tenemos conocimiento. Eso tenemos contentos al 100% de la gente. Los que critican y los que alaban. No, además que esto es un poco de juegos de mesa, ¿no? De cosas que quieren parecerse a juegos de mesa. En fin. Varder es el hater. Ya sabéis quién será el hater. Sí, sí, sí. Para ese episodio me reservo yo a la titularidad del haterismo. Hoy, no sé, hoy creo que vamos a tener cierta rotación de roles. Incluso a lo mejor algún troll que se estrena, ¿no? En el rasgo de troll, ¿no? Así que venga, aunque aparezca en el título, ¿de quién vamos a hablar? Vale, antes me metes una cortinilla. ¡Ah, es verdad! Venga. No, cuando digas un chiste... Venga, cortinilla, hombre. Bueno, pues nada. Como estamos ya aquí en pleno verano, pues había que traer un autor ligerito, ¿no? Algo así fresquito, ¿no? Como... Jamie Stegmayer. Stegmayer, el hombre que nadie sabe pronunciar su apellido. No, hombre, porque encima juega con el nombre en la editorial. Ahora es Stegmayer, que no es Stegmayer, sino su colega Stegmayer. Y él, y claro, la gente se relía, ¿no? De alguna manera es Mayer. Oscar, también. Oscar Mayer. Sí, porque si fuera Stegmayer, si él se llamara Stegmayer, dijimos, claro, Stegmayer, porque saca Eurojuegos y tiene tal. Pero no, no. Él es Stegmayer, pero es Stegmayer. O sea, con lo cual no tienes nada de asociación para tú tratar de recordar cuál es el correcto. Coño, llama a tu editorial algo diferente. Llama a un juego. Ha publicado dos artículos explicando que escoger un título complicado atrae más visitantes a tu Kickstarter. Sí, sobre todo todos aquellos que no son capaces de teclear el nombre en Google para ir a la web de la editorial y saber de qué van tus juegos, ¿no? Vale, vale. Sí, porque lo de Site no tiene nombre, nunca mejor dicho, ¿eh? El Site tampoco se puede pronunciar. Sí, sí, es impronunciable. Pero es una guadaña, ¿no? Claro. Ese nombre lo veo bien. Es un juego de campesinos, los campesinos tienen guadañas, pues llamo a mi juego guadaña. Más traído, menos traído, bueno, pero verás, eso... Estamos hablando de nombres editoriales. Los de los juegos, después los elige bien. Sabes a lo que vas. Sí, sí, sí. Wispam, pájaro, bueno, no es suyo, es la editorial, pero eso. Viticulture, pues vino. ¿De qué va? De viticultura, de hacer... Pues ya está, pon directo. Tapetri, de hacer edificio. No, ya la he liado. ¿De qué va? No, de rellenar tu tapete, de juego. Rellenas tu tapiz. Haces un tapiz. Son los hilos de la historia que se entrelazan y forman un tapiz. ¿Para de civilizaciones? Sí. ¿Y para cuándo un patchwork de civilizaciones, tío? Patchwork de civilizaciones. Bueno, bueno, vamos. Vamos a ir ordenando un poquito las ideas, que estamos aquí soltando muchas cosas random sobre Jamie. Y bueno, yo creo que lo primero es aclararnos de por qué al final hemos decidido por este hombre, qué ha aportado, qué ha aportado a la industria del juego. No, José Mari, todos lo sabemos, tenemos que confesarlo a nuestra audiencia. Hemos elegido a este autor porque es el único que Pablo no ha puesto pegas. Ahora que lo hemos elegido, vamos a justificar por qué este hombre merece un episodio. Y creemos que, a pesar de lo traído por los pelos, merece un episodio, pues por lo que tú dices, por qué cosas ha aportado a la industria y a los juegos. Muy bien, venga, ¿quién se atreve a decir algo bonito? No, pero es que no nos puedes hacer esa pregunta, José Mario, nos pones en un sitio muy difícil. Los oyentes más recientes de nuestro podcast igual nos recuerdan, pero los que llevan más tiempo con nosotros saben que tenemos un episodio en el que nuestro amigo Cepe hizo espectacularmente una defensa de la tarea de este hombre. De cómo hizo sus inicios en el crowdfunding en Kickstarter, de cómo cambió la manera de hacer los Kickstarter y cómo, después de sus primeras campañas, el Viticulture y el SAI, creo que fue, bueno, José López todo de gordo, pero Viticulture creo que también tuvo campaña en Kickstarter. De euforia, de euforia, sí, Viticulture fue el primero, si no recuerdo mal. Como después la gente empezó a copiar la manera de hacer las cosas de Jamie y, además, él ha sacado un libro de cómo hacer tu campaña de crowdfunding. O sea, es que en una tierra de nadie, eso era Ciudad Sin Ley, era El Salvaje Oeste, él escribió unas normas que ahora todos están siguiendo y eso tiene mucho mérito. O sea, que lo primero que podemos decir de este autor es que su principal mérito no es crear juegos de mesa. No, no, todo lo contrario. Es que precisamente la creación de juegos de mesa es un producto, ¿no? El resto son diseñadores. Vale, correcto, correcto. Este es diseñador y productor. Eso, eso. Y hace jodidamente bien el tema de la producción y yo creo que como diseñador es un diseñador decente, ¿vale? Entonces, en principio, el diseño del producto me parece magnífico. Yo creo que ha marcado muchos estándares, no solo en la forma de lanzar proyectos en Kickstarter, que hay dos, la suya y la de Simón, Camón, Culminior, ¿no? Llámalo como os dé la gana, ¿vale? Es decir, campaña de 10 millones de pavos a base de plástico o, oye, sacar un juego que sea atractivo, que sea a un precio razonable y que como producto, pues, sea producto total, ¿no? Con un modo solitario, ¿vale? Ese es otro elemento, ¿no? Con unas mecánicas innovadoras, ¿no? Sí. O difícil de jugar, pero fácil de aprender. No, no, tío. Como era, ¿no? O sea, que yo creo que siempre es el padre de todos. Fácil de aprender, pero difícil de dominar. Pero todos estos clichés, ¿no? Arriba ponen trademark, ¿no? Trademark, state major, ¿no? No existía, antes de mí no existía ninguna de estas cosas, ¿no? Easy to learn, fast to master, esto es by state major. Sí, sí. Trademayer, efectivamente. No, pero la verdad que, a ver, que yo creo que hace productos para toda la familia, ¿no? Es decir, que... Sí, en realidad los juegos que sacas son más bien medios, ¿no? No hace juegos... Bueno, entran por los ojos y eso ayuda a ceder. Es decir, tiene complicación. Es decir, hombre, un tapestry al final, oye, pues no son... El Winspan, oye, que para quien no esté acostumbrado a jugar un juego de mesa, le va a costar, ¿sabes? Lo que pasa es que tiene pajarito, es bonito, tiene huevos, apetece tenerlo encima de la mesa, ¿no? Y eso hace, pues, que evidentemente... Lo que vas a decir, apetece tocar los huevos. Claro, sí, pero... Ve, otra vez. De pascua. Mira, me preguntaba, y justo antes de empezar, oye, ¿por qué aparece el Explicit en iVoox? No, no, no. Claro, ya hemos visto nada de nuevo. O sea, y Winspan viene con unos huevitos de resina, de plastiquetes súper monos y gustosos de tocar. Entonces... En el cerebro del oyente no entramos. Eso es eso. No ha dicho nada malo. Tú dame tiempo y llegamos al Explicit en el problema. No, es verdad, y hay... Has hablado de producción y es verdad que ha marcado un estándar de calidad de producción que muchos intentan imitar, pero que es verdad que pocos consiguen. Es decir, el nivel determinado de su juego es muy alto. Incluso el tema del propio... Es que el Winspan te dan ganas de tenerlo. Sí, sí, sí. Es así. Y luego, bueno, no nos olvidemos tampoco de la distribución, que yo creo que eso es otro de los pilares que ha tenido. El Winspan empezó con aquello que hablamos en su momento del EU Friendly, ¿no? De intentar que el producto llegue sin sorpresas, sin aduanas. Y su propia tienda online ya tiene hubs en Europa, en América. Es decir, tú puedes comprar sus productos sin ningún tipo de sorpresa a día de hoy en su tienda y que te lleguen a casa sin, ya digo, sin las sorpresas típicas de las aduanas, ¿no? Entonces, esa parte de distribución y de atención desde el primer minuto, acordaros que, bueno, el viticulto de la expansión Tuscany vino con una vino de ratada y había que cambiar unas monedas de las... Bueno, era una de las expansiones, de las microexpansiones, pues tú le dabas la vuelta y se habían equivocado con la trasera, ¿no? Pues mandó unas pegatinitas, ¿no? Las mandó y demás. Y, oye, tenía... Entonces era muy precario. Era un proyecto que las cantidades, pues a día de hoy nos podemos hasta reír, ¿no? Bueno, el Tuscany, que ese lo sacó junto con la segunda edición de Viticulture. Sí. Ese fue también un king-start de los gordos, ¿eh? Bueno, creo que ese fue a 300. Bueno, a ver, de los gordos. No de los gordos a nivel... No, claro, pero es que lo que estamos diciendo, dice Pablo, es que 300 ahora parece una broma. Sí, pero en su momento... Pero cuando sacó 300 en su momento era un número muy alto. Y yo quiero apuntar, ha dicho que, bueno, que puede parecer un poco mamater la manera esa de las pegatinas puestas, pero para la época era como resolvíamos los problemas. Eso de que te mandaran la carta nueva para corregir y tirar la que tenías en ratas, eso ha venido mucho después, cuando se han sacado campañas mucho más caras y cuando ya los juegos se te han puesto en 70-80 pavos que no te conformas con la pegatina. Pero recordad, por ejemplo, la época en la que para corregir el 1960 Cárdenas de la Casa Blanca, la editorial española, Gabinete Lúdico, te daba las pegatinas o te las podías... o te las descargabas tú para... O sea, para imprimir. O te mandaban ellos las pegatinas o de Vir te corregía el tablero de La Furia de Drácula, que también venía cambiado, lo de Día, Crepúsculo y Amanecer, venía mal la rueda del... ¿Un momento de Vir una de Rata? Y te la corregía con pegatinas y era lo normal y cuando te mandaban la pegatina decías, este editorial se lo curra y es también porque queda mejor que ponerlo yo a boli o que escribirlo yo o que imprimirlo en blanco y negro en mi casa o tal, en papel que siempre va a quedar peor y el papel pegatina que usas tú se le va a la pintura y queda descolorido a los pocos bien. Claro, la atención al cliente, la conexión con... Eso es, para la época era, no ya el estándar, era un poquito apuntar a la excelencia. Sí, es que buscaba a gente local de los distintos países que fuera la referencia para que desde ese propio país, es decir, él hacía un envío y desde ahí hacía varios, ¿no? Y utilizaba la propia red de gente que la había financiado. El primer proyecto fueron 942 patrocinadores de viticulture que contribuyeron 65.980 dólares, ¿vale? Que es muy poco dinero. Es muy poco dinero, con mil... Y pudo hacerse una tirada de mil copias, ¿vale? Ya luego el Tuscan y cuando lo lanzó después, sí fueron cerca de 4.500 y se fue a los 450.000. Ya es una cifra, oye, pues más decente, ¿vale? En 450.000, en un juego de colocación de trabajadores, ya te digo yo que fue un pelotazo. Sí, sí. Y en medio... 450.000, ¿eh? Sacó, lo que lo estoy viendo aquí en directo, sacó el Euphoria entre Viticulture y el Tuscan y Euphoria ya sí se fue a los 310.000 dólares con 4.765 patrocinadores, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos hablando de que multiplicó por 5 de Viticulture a Euphoria y que luego enganchó a mucha gente con una segunda edición del juego más la expansión, ¿no? Y ya, bueno, si ya lo siguiente, pues los famosos treasure chests, ¿no? Que es como, vámonos ya al... El mundo accesorio, ¿no? Al mundo accesorio, exacto. Y up your game. Exacto. Este hombre, pues tiene ahí, yo tengo unos cuantos chests de estos, ¿no? Los recursos deluxe, pues se curró... Pues aquí hizo una joint venture, ¿no? Y, bueno, 3.200 patrocinadores, 180.000 papos en accesorios, ¿no? Esta era una cajita con madera, con piedra, y no es de las mejores, ¿no? Luego sí vinieron más y ya, pues distribuyó ya de forma normal, ¿no? Así que... Pero bueno, su último proyecto en Kickstarter fue el Scythe. Sí. En medio estuvo, nunca mejor dicho, el Between Two Cities, ¿no? Que ahí se llevó, bueno, la verdad que un juego más pequeñito, no era suyo, fue su primera producción. Y ahí andamos por 220.000 dólares, 5.200 patrocinadores, y vamos viendo cómo va evolucionando. Y aquí el bombazo que fue el Scythe, en mayo del 2019, bueno, que ahí tenía 1.810.000 dólares, 17.700 patrocinadores, ¿no? Lo petó en gordo. Y sí. Y a partir de aquí, pues bueno, ya decidió que se acabó de sacar en Kickstarter, lo tiene todo explicado en su blog, que luego ese blog lo sacó en formato libro bien hecho, que era lo que decía Joking, pero si alguien tiene curiosidad, pues ahí tiene la información y un montón de vídeos de YouTube, ha ido explicando cómo ha ido aprendiendo, dónde se ha equivocado, ha sido muy transparente con las cifras de absolutamente todo. Y bueno, yo creo que eso es, muchos han aprendido de él, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo, bueno, esa carrera tan exitosa y meteórica en Kickstarter, con esos números que, bueno, que sí, que efectivamente a lo mejor no son comparables con los de Cool Minions, ¿no? Todo este tipo de proyectos que te meten plástico hasta por... Pero él también mete plástico, ¿eh? Pero sí, sí, no, sí, totalmente, totalmente. Pero que es curioso, como después de esta carrera meteórica, cuando llegas al Culmen, ¿no? Digamos que ese site que lo peta, pero lo... El Culmen or not. El Culmen or not. Lo peta del todo y dice, me bajo del carro. Sí. Y yo creo que eso, yo creo que fue, bueno, un movimiento a mí mucho valiente y de madurez también. Yo que soy un poco gruñón y antisocial y me cae mal la gente por defecto hasta que luego les conozco de cerca y resulta que hay gente simpática como vosotros y nuestros oyentes, que son los mejores del mundo podcast. Yo creo que... Aquí te pongo aplausos en lata, ¿vale? De la afición. En la edición. Y los que están en el canal de Telegram son todavía mejores personas que los que nos escuchan. Así que si no estáis todavía en el canal de Telegram, venirse, si me queréis, venirse. Y darle a la campanita, darle a la siguiente, venga. Madre mía. Y por mucho que diga Pablo de la transparencia de este hombre, jamás sabremos verdaderamente hasta qué punto está. Hasta las narices de la exposición que supone sacar una campaña exitosa en Kickstarter y que la gente se te queje por cosas que consideran merecidas. Vamos, es que nos lo decía Zepe y hace un recuerdo de aquel episodio, que la gente se le quejó porque entregó el Kickstarter antes de tiempo. O sea, se le quejó porque consiguió... Ahora estamos recibiendo los juegos con un año o dos años de atraso. Él consiguió entregarlo un mes antes. Y la gente se le quejaba y le echaba y decía, joder, pues vaya manera de hacer una campaña que en vez de entregar en la fecha que dices, entregas un mes antes. Pues vaya mierda. Tú te estás escuchando. O sea, eso yo creo que le tuvo que tocar las narices de tal manera que aparte de su balance económico, de su... Pues ya puedo funcionar simplemente con campañas, con pre-order, como queráis. Pues yo creo que tuvo que influirle mucho porque las personas somos así. Sí, sí, sí. No, eso yo creo que fue una de las cosas también que más le tocó. Pero bueno, eso. Que mucha gente, digamos que traga con eso y tienes que tragar con eso. Y si quieres seguir en ese modelo de negocio, pues sabes que vas a tener un porcentaje de gente que se te va a quejar. O que seas más impersonal y hagas como los de Funforce. Esto que, bueno, yo nací en Keystarter, que se te quejaba, se te quejaban. Tenías a un departamento para decir las quejas. No le contestabas a ninguno y decías, al carajo, si quieres mi juego te lo compras. Y si no te gusta, esto es lo que hay. Y Cool Mini funcionará así, que son más gente. Y este hombre, que es de una empresa más personal, por no decir que la empresa es él solo, pues entonces dice... Y el Stone, ¿no? ¿Stone es un tío? ¿Existe, Stone? Es un socio. No existe, ¿no? No, es como Wilson, el de la pelota de la isla, tío. A mí antes de que nos cancelen el podcast de Ares Todo, para mí Stone solo existe Sly Stone y Emma Stone. Y sobre todo Emma Stone. Es lo que hay. Llámame viejo verde. Yo creo que es Jamie con bigote, ¿vale? Todo el mundo lo sabe. Pero no, la verdad que una de las grandes aplicaciones de las IA y todo esto, que ahora está de moda de los call centers, es que los haters tienes una forma de no tener que tratar con ellos, ¿vale? Esa será la gran aplicación de la IA, ¿no? Evidentemente hay gente que por el camino te va a drenar las energías, ¿no? Y eso todo el que tenga cualquier empresa con exposición pública lo sabe, ¿no? Pero de todas formas yo creo que al final hay un equilibrio que es cada siete opiniones buenas compensan una mala y tienen más buenas que malas, ¿no? Y eso la anima a tirar para adelante. Aquí tiene, en esa transparencia, tiene una newsletter mensual en la que dice todo el estado de todos sus proyectos, incluyendo algunos con código, con code name, ¿no? Que no sabes de qué van, ¿no? Y de repente pues se acaban revelando, ¿no? Y bueno, la verdad que en ese sentido pues va creando expectación, va el Expeditions que es el último proyecto, que es un... bueno, que utiliza la misma estética de Scythe, que ahora luego si acaso entramos un poquito más en detalle. Y bueno, lo ha ido retransmitiendo cómo ha ido evolucionando el producto, con quién, etcétera. Bueno, está ahora mismo el número dos de la hotness. Del hotness. Del hype de BGG. Claro, si es que todo lo que saca este hombre al final, si es que da que hablar, sí. Claro, y además... Yo creo que es un tío que ha tenido éxito. Que oye, que saca dos ediciones... Se ha hecho a sí mismo. Sí, sí. Pero es que un juego con mech de plástico, que ya, bueno, los del Scythe son espectaculares, pues 89 pavos. Y con miniaturas de metal, 124 pavos. Oye, para el precio que se maneja, no está tirado. Para, hombre, un chulo Death May Day, esto, mil pavos. Oye, pues la cosa está... Y Queen Games, ¿no? Exacto. Va a parecer que tengo algo personal contra Queen, pero es que estábamos mirando estos días en el canal de Telegram, ese al que todos deberíais suscribiros. Sí, entrañable. Que son 320 pavos, la edición cara del Marrakes de Estefan Fell. Y mirando la lista de diferencias con la edición normal, que ha salido ahora por casi 80, 70 euros con descuento de tienda amiga, mirando que dónde se iban esos casi 250 euros de diferencia, es que no lo encontramos. Es que es todo. El cartón es más grande. Vale. Hay unos marcadores que en vez de ser losetas de cartón hemos decidido poner toneletes de madera de un centímetro de diámetro. Vale. ¿Y dónde está el resto del dinero? Lo de Queen es exagerado. Entonces, ¿qué ha subido el precio del papel? Sí. ¿Pero ha subido 250 euros? ¿Es necesario tener una caja tan grande cuando...? Y luego es que yéndonos, ¿hay tanto cartón en la caja de la edición normal retail para que cueste 80 euros? No lo sé. Hazlo en positivo, Joaquín. Venga, digamos lo bueno que es. En positivo lo decimos con este mayor. Es decir, si este hombre con 80 pavos es capaz de sacar una edición en la que te sustituye el cartón por plástico, sabiendo que el plástico sigue siendo más caro. Y sin necesidad de Kickstarter, que todos sabemos... Exacto. Entonces, es que este hombre, una de dos, o tiene la piedra filosofal y ha conseguido tocar y convertir el plomo en oro y no se lo quiere decir a nadie, porque lo tiene en su sótano y es un secreto genial guardado, o maneja cifras mejores que empresas grandes, editoriales tradicionales que tenemos consideradas con respeto con buen nombre. Entonces, una vez más, habla de lo bien que sabe, pues eso, manejar y gestionar allí, acabar un producto atractivo a precio razonable y entregártelo a la puerta de tu casa. Es que yo el último que... El único que he comprado es el Red Rising, que fue hace un par de años quizás, no recuerdo ya ni cuando sé. Es que el precio era ridículo. Sí, sí. El MVP podía ser 35, menos de 40 euros. Es que te lo comprabas por probarlo. No, yo me lo compré por probarlo. Digo, a este tío le doy el dinero, porque aparte del acabado era espectacular. Me parecía un precio de los juegos de... Claro, de lo que uno y yo tenemos en la retina, ¿no? De lo que era un juego de mesa, familiar y tal, me lo compro los juegos, 40 euros. No te digo ya ni nada, que yo creo que me costó menos de 30, ¿vale? O sea, es que fue una locura porque, no sé, vi yo una oferta, pero... Y por hablar más en positivo todavía, no solo era barato y bonito, sino que además el juego funcionaba. No, es que además la producción era de la leche. Es que era un inserto que funcionaba. Para hacer como José Mari decía al principio, que no vamos a hablar solo de que su mayor mérito es uno que no tiene que ver con los juegos, es que el juego en sí está bien. Ya puede... Ya luego entraremos... ¿Del red writing? Del red writing. Sí. A la hora de hablar ya de más cosas y tal, no es otros que dices tú, Juan, qué juego más malo, esto no aguanta una segunda partida. Sí, es precioso, pero lo tengo que vender antes de que la gente se dé cuenta. Si no, no, no. O sea, te puede gustar más menos, puede encajar, pero como juego temático además que tienen otra complicación los juegos inspirados en franquicia. Franquicia. Captura bien la esencia de la franquicia y además funciona como juego independiente porque lo jugaste, hablo de memoria porque en esa partida, en esas partidas que jugasteis yo no estaba, pero hay gente que no había leído los libros, lo jugó, lo disfrutó y ganó con giros de último momento y tal. Es decir, como editor de juego, como diseñador de juego, hace juego, resultones aparentes que funcionan bien y luego además te los cierra. Entonces, que no es el más revolucionario, que no hay un título que digas, oh Dios mío, es que si no tienes un Catán en cada casa, pues eso, si no hay un Whisper, perdón, Whisper no es suyo, no paro de cometer el mismo error. Si no hay un SAID en cada casa. El SAID dentro de lo que cabe, estamos hablando que está el 16 del ranking de la BGG, que sí que es un ranking que venga, venga, vamos a quejarnos del ranking, pero oye. Va un autor mediocre, un 16, quiero decir, no es tan mediocre. No, no, para nada. Por eso, por eso. Me tenéis que explicar todavía por qué, pero, o sea, no hemos llegado al, digo, ¿por qué está el 16? Eso, eso tenías que haber venido ayer a casa para jugar. Lo sé, lo sé, me queda. Yo estoy entregado a probarlo varias veces para darle una oportunidad. Yo quiero probar. De hecho, casi que la campaña, ahora, por favor, intenta vendérmela porque yo soy muy de campaña y me encanta y estoy deseando probarlo porque luego a palo seco. Yo estoy esperando los brazos abiertos para jugar la campaña. Yo estoy jugando por otro lado la campaña y no la he terminado todavía y la verdad que no es la típica que te pone el primer episodio para enterarte, sino que empieza y media res, ¿no? Partida estándar. Tienes que saber jugar ya, ¿no? Partida estándar y empezamos aquí a darle y bueno, te va cambiando un poco los objetivos, te va metiendo asimetrías, evolución entre partidas, que incluso hace que las partidas sean un pelín más rápidas porque claro, cuando empiezas un poquito más tochado, pues siempre acortas, ¿no? y la verdad que es una experiencia muy buena que nos tiene bastante enganchados y que bueno, que un juego además que una vez que sabes se juega en una hora o hora y cuartos, ¿vale? Antes de que lo revienten del todo, según vosotros dos, el que iba a hablar de este juego, ¿lo dejamos para después o...? Sí, luego lo comentamos, sí, sí, pero bueno, bueno, vamos a seguir hablando un poco de los juegos que por un lado ha diseñado este hombre y luego si queréis también podemos comentar un poco más de los juegos que... Bueno, yo hago la pregunta que siempre os he hecho con los autores que yo creo que es vital, ¿no? Es un poco más, al menos, ¿hay algo, alguna mecánica que haya repetido? Algo que digáis, esto siempre lo pone en su juego, yo qué sé, aparte de hacerlo bonito, pero eso no es mecánico, eso es otro rollo. Esa es una pregunta de la que sabes la respuesta y quieres que la digamos nosotros por no decirla tú, ¿no? Venga. ¿Qué pasa, pasa? Está en el guión, cojones, está en el guión. Dilo tú, no, pero dilo tú. Para una vez que tenemos escaleta. Si no lo dices, revientas, David. ¿Qué te parece? ¿Ya he hecho la pregunta? Todos los juegos de Stingmeyer te parece que son iguales por un motivo, ¿por qué? Venga, dilo. Huelen a sudor. No, Exacto. Son carreras encubiertas. Son juegos de gente con prisa. Hay que llegar el primero. Claro, es que si lo quiere hacer compactito en 60-90 minutos, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, otra manera de hacerlo es turnos fijos, pero no le gustan los turnos fijos a este hombre. Creo que salvo el Tapestry, ¿no? No, no, Tapestry. ¿Tapestry es carrera o turno fijos? Tapestry tiene la carrera por el centro del mapa, por la competición esa por los hexágonos azules, que vas corriendo para llegar a los templos y tal. Tiene turno fijos. No, no, llega era 5, pero tú puedes llegar antes o después y puedes acabar jugando solo, ¿sabes? Eso, pero no es carrera. No hay turnos fijos. No, no, hay eras, pero tú una era puedes hacerla en 1, 2 o 20 turnos si tienes la capacidad de hacer una economía brutal. Pero tienes una carrera por llegar a este objetivo de aquí y le pongo esta estrellita que es una cosa que desde la euforia del Viticulture pues siempre lo ha tenido, que tiene un incentivo de que yo creo que eso es lo que os decía, ¿no? También cuando hablábamos fuera de micro, ¿no? Que, bueno, que en todos sus juegos ponen ese tipo de, o ese olor, ¿no? De tener esos objetivos, esa carrerita, ver quién es el primero que llega. O sea, que no es ya solo una única carrera a punto de historia, sino que hay carreras intermedias. Claro, bueno, y al final, por ejemplo, el Viticulture, que quizás es, pues eso, de los más característicos, realmente es una carrera por llegar a, no me acuerdo cuántos puntos eran, 25, y así es una carrera llegar a esos puntos, ¿no? Entonces, sí, tiene un poco ese, el site era igual, Carrera, claro, el site es carrera para conseguir X objetivos, son seis objetivos que tienes que conseguir, y... Cuando uno lo consigue, se acaba la partida. Eso es. El Euphoria es el que no recuerdo, mira que lo jugué hace poco, creo que también iba por objetivos. Sí, también tenía, ese lo he jugado yo hace mucho, hace mucho, no lo recuerdo. Sí, que era de dadetes, pero la verdad que los juegos son muy diferentes entre sí, suelen ser de, tienen la colocación de trabajadores como elemento común, bueno... No, hay de todo, pero bueno, el tapetrinó, pero bueno, luego están los que no son suyos también. Pero vamos, lo de los objetivitos de los cojones, perdón, lo de los objetivos para conseguir... en todos sus juegos, vale, porque el Red Rising al igual, el final de la partida venía relacionado con tres objetivos que vendía, si lo conseguía uno o varios jugadores, bla, 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 quien llegaba primero a siete tan, lo que sea, ¿no? Así que es verdad que tenemos ahí algo... Sí, el fin de juego, el fin de juego le gusta que sea... Bueno, claro, que el objetivo en sí mismo, ¿no? Sí. Relacionado con esas carreras intermedias. Entonces podríamos decir que Stakemayer te mete prisa. Yo lo veo más como nunca sabes cuándo termina el puto fe del juego. Nunca estás preparado para cuándo va, nunca sabes cuándo va a terminar. Pero claro, yo soy amante de la ronda fija, es que quizás es de las cosas más... Me gusta esa historia, esas tres guerras... Ese determinismo, Tres rondas, cinco acciones por ronda, go, ya está. pero tiene el efecto de... Ya está y cuando dice... Pero me has metido el doble de punto de la paliza. Eso le pasa a la viticulture, que estás todo siendo tan tranquilo y de repente hace uno pop, pop. Ya está. ¿Y yo qué? Ya está. Sí, yo creo que eso... Hombre, la verdad que para mí es uno de los elementos clave de su ecuación y yo creo que eso es... Cuando además somos de jugar a tantas cosas, eso siempre se agradece. Si es capaz de darte una experiencia de juego en poco tiempo, lo que me suele suceder con su juego, excepto con el Wingspan, es que la gente pide otro más. Es que el Wingspan no es él. Ya, ya, no. Pero es que el Wingspan es más largo de lo que parece. Sí. ¿Vale? No te lo digo porque no me guste, no me apetezca, al revés, todo lo contrario, pero es un juego más serio de lo que parece, más denso, más tranquilo, de ahí sí turnos fijos, ¿vale? Pero, pero bueno... Porque no es suyo. Claro, evidentemente, al no ser suyo, te viene un producto que como tal ve que tiene una parte estética que es magnífica, la de los pajaritos, ¿no? Con una dibujante profesional de eso, luego tiene un juego que funciona correctamente, que va bien con la estética, pues oye, pues al final, pues como productor, pues le habrá dado su toque y demás, pero ese toque suyo típico no se lo ha podido dar. Menos mal, el Vito Intucitis tiene también el número de rondas fijas, gracias a Dios. Sí, hombre. Wingspan, Wingspan, toma la casita. Pero porque es un juego que es para siete jugadores, ¿no? Es para cuando, oye, que hacemos cuando, no, eran hasta ocho jugadores, creo, ¿no? Y oye, pues eso juega con el de la izquierda, juega con el de la derecha, es original, ¿no? Y funciona bien, y luego pues funciona también que tiene su spin-off ese con el del Rey Loco, ¿no? Entre dos castillos del Rey Loco. ¿Lo habéis probado? ¿Alguien ha probado entre dos castillos del Rey Loco? Pues, pues lo, está en mi antiludoteca. Pues el, el castillo está bien. He probado el Vito Intucitis y el de los castillos del Rey Loco. Es que a mí me gustan los dos, por eso. Claro, me gustan los dos y la mezcla me la compré, nos la compramos aquí en casa, pero no la hemos llegado a probar. Y luego hay un juego que creo que no lo ha probado nadie, que es el Pendulum. Sí, tiene rima y todo. Sí, es, es un juego, bueno, ya al final a lo tonto estamos haciendo aquí la, la revisión, ¿no? Pero que metía relojes de arena y yo recuerdo... Pero nadie lo ha probado, ¿no? No, yo es que le tengo, el concepto reloj de arena lo tengo vetado, porque hace años, creo que se llamaba Space Dealer, que era un juego en tiempo real, que venía con un montón de relojes y tú los ponías y no acababan a la vez ni uno, pero con una diferencia brutal. También lo hemos mencionado en el, en un episodio, creo que en un día de los inocentes hablamos del Space Dealer. El episodio de accesorios. Sí, sí. Accesorios para juegos. Que era, era criminal, ¿no? Y eso, los relojes de arena y bueno, un juego en tiempo real que quitando el, aquel colaborativo de las comidas que no me acuerdo ahora mismo el de que llevas un restaurante, ¿no? Que oye, que hasta está gracioso y al ser colaborativo, pues bueno, al final todo el mundo se fastidia con la arena cayendo más o menos rápido, pero cuando es algo competido digo, quita bicho, ¿no? y oye, yo creo que nos quedan aquí un elemento que es el elemento campaña y el chartstone porque hemos hablado de las del side pero ya lo de campaña, de Legacy. Exacto, Legacy, de los juegos de Jamie quizá el uno, bueno, o sea, ahí tiene detractores, tiene más detractores creo que con esto sale un ingrediente importante de este hombre, cuando ve, porque si veis su Instagram está todos los días jugando y analizando los juegos y tiene en YouTube tiene el ¿qué es lo que me gusta de? ¿no? y te analiza cuando coge un juego y dice las mecánicas pues que le han gustado que le han molado de dar. pues cuando hay una que él ve que tiene potencial y que le apetece la coge y hace un juego con esa mecánica ¿no? y esta fue la época del Legacy dijo voy a hacer un Legacy y lo hizo con sus detractores y demás y bueno, además con unas opciones bastante amplias había muchos caminos terminabas y no habías abierto cajas que habrá aquí ¿no? y bueno luego hizo el Recharge Pack ¿no? que era bueno, ya que tienes aquí con tantas miniaturas cookies y demás oye, pues resetealo y te daban unas cartas porque además tenía cartas que eran adhesivas es decir, tú pegabas pegatinas en el tablero las cartas se quitaban de medio al final había mucho era Legacy Legacy de verdad Legacy de verdad una vez le hemos hablado que no era de cartón no, no no es la campaña del site ¿sabes? que la campaña del site tú terminas y puedes volver a jugar la puedes volver a jugar y los módulos que has ido descubriendo los puedes insertar como tú quieras en tus partidas ¿vale? con lo cual como producto me parece magnífico la campaña de Fenrir del site pero el Chartstone era otra cosa además con una con un mundo creado ad hoc ¿no? con una estética así muy cartoon y demás que yo creo que eso también a la gente pues le llena menos pero a mí vamos, yo me lo bebí ya hablamos en su momento sí, sí, lo hablamos y luego bueno tienes la pena que es que tienes hay un montón de componentes muy guays y tal ¿no? y luego bueno el el My Little Side que ese yo no lo he probado ¿no? My Little Side fue también una historia curiosa ¿no? porque fue un bueno un spin-off de uno de sus juegos estrellas que es el Side ¿no? como hemos hablado el que está más arriba de la BGG que realmente es una edición de un fan o de la hija de un fan mejor dicho ¿vale? que que con las figuritas del Side pues se montó su propio juego y bueno en conversaciones al final llegaron la historia concreta pues va un poco así ¿no? llegaron a oídos de Jamie y al final oye pues le dio una vuelta y sacaron el juego si con ese toque yo creo que no sé si el autor no sé si es el el padre de esta niña es el padre exactamente sí que además le dio el toque de mi pequeño pony ¿no? hizo ahí el My Little Side exacto mezcló esas estéticas evidentemente a ver animales antropomórficos con ojitos vamos a ver pero no y el juego está muy bien el juego está muy chulo lo dices como si estuvieras criticando mi pequeño pony ¿cuál es el problema que tienes con mi pequeño pony? un juego que ha sido número uno de la VG no puede ser nunca malo te puede gustar más o menos pero no puede ser nunca malo totalmente vamos mi pequeño pony forever ni las hermanas Olsen tampoco hicieron un juego malo bueno no lo sabemos vamos a dejarlo ahí no lo hemos probado pero sí sí yo creo que en este repaso nos queda poquita cosa ¿no? el bueno el el Rolling Realms Libertalia Smithen ¿no? el Rolling Realms que que por momento no fue es lo mismo que podíamos haber cerrado el episodio hablando solo del Rolling Realms porque es el juego que reúne a todos los juegos de Steve Meyer bueno más bien de la editorial es genial porque lo sacó lo tenía reservado para hablar luego al final entonces no entrar mucho en detalle de cómo va el juego pero sí el origen lo sacó eso durante el confinamiento él quería jugar por videoconferencia con sus amigos y la manera más fácil por mucho que me duela de conseguir jugar a distancia con cuanta gente quieras es un Roll and Ride entonces se puso a diseñar un Roll and Ride y le quedó simpático porque el tema de los mundos son mundos de los juegos de su editorial y tienes diferentes tarjetas que representan cada una pues eso la Toscana del Viticulture tienes las estepas ucranianas del del SAI y en cada una de estas tarjetas tienes un minijuego diferente que vas a tener que estar jugando durante varias rondas hasta que completa tres rondas nueve tarjetas y y está curioso por eso lo hemos comentado también de otros autores y es ciertamente admirable como hay gente que es capaz de decir venga voy a hacer un juego con esta mecánica esto es lo que me gusta en vez de hacerlo pues con un tema que le guste ver empezar un poco desde el cromo hacia el juego hay gente que coge la mecánica fría y le va metiendo el cromo hasta que llega al juego y y está bastante bien vamos a mí me gusta tanto como para destacarlo al final pasa es que volviendo a mi a mi justificación de por qué la humanidad debería extinguirse pero no dentro de cientos de años sino mañana mismo es que en la BGG está ya anunciado claro este juego fue del confinamiento pues lo sacó en 2019 2020 está tiene los juegos que había sacado la editorial pues eso hasta hasta la fecha hasta el 2021 2021 pone la BGG y ha decidido pues aparte de que ha ido sacando expansiones que son mini juegos para jugar a juegos de otras editoriales pues como el Ark Nova y otros juegos así que le que le han ido gustando porque lo bueno también de este hombre es que no es no es celoso si le gusta un juego de otra editorial lo reconoce y lo dice y saca y ve si si es que este juego es bueno y lo ha sacado por eso como decimos el Ark Nova lo tiene en su expansión del Rolling Reams tiene también otros suyos y tal y lo pues ya ha anunciado para 2024 que va a sacar una versión Redux que es pues bueno caja más pequeña componentes más baratos pero dice que es que se puede jugar igual que el otro que son las mismas reglas bien pues ya hay dos votos en la BGG tú miras en la BGG la puntuación que tiene el el Rolling Reams Redux y tiene un 4 tiene un 4 como va a tener un 4 bien pues ya hay dos gilipollas Pablo este es el momento del explicit ya hay dos gilipollas que sin conocer de qué va el juego porque no ha salido uno le ha dado un 7 y otro le ha dado un 1 como hay dos votos son 7 más 1 8 entre 2 4 ahí la matemática es fría y ese juego tiene un 4 ya puesto por gente que no tiene ni idea de lo que va a ir el juego ni de pero conclusión pero tú miras todavía a la BGG como fuente de toda la verdad de que hay que mandarles a tomar por saco y además que mira yo aquí me acuerdo de una una vez que que alguien insultó le dijo gilipollas a un árbitro y en las alegaciones dijeron que no era un insulto sino un adjetivo ¿vale? así que me voy a poner gracias no hace falta poner el explicit pues sí es que conociendo los sesgos que tiene la BGG sabes que la novedad pues siempre va a puntuar un poquito más alto que los juegos familiares y los party puntúan más bajo o sea una puntuación de un 6 en un juego duro me lo pienso una puntuación de un 6 en un familiar o en un party es que es un juegaco increíble con el que vas a una isla desierta pues teniendo esas ideas pues todavía te puedes acercar y miras pero cuando llegas a casos tan extremos como esto porque ahora además tenemos otro en la era del kickstarter está la gente que le pone un 1 porque dijeron que me lo iban a entregar en julio y han entregado antes en Asia que en Europa así que como me ha llegado tarde le pongo un 1 al juego es estúpido eso dentro de 3 meses se ha olvidado todo el mundo de cuánto tarda en entregarse y le has cascado un 1 a la gente para que cuando se lo va a comprar a la tienda vea y vea un juego y tiene una puntuación pues eso un 6 y medio porque tú eres una perra celosa por ahí piérdete al monte hombre no 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 por eso hay que hay que ir a los comentarios es decir yo cuando nunca me quedo a la puntuación yo voy a las puntuaciones con comentarios y veo que es lo que dice cada uno y si dice algo útil o no y más o menos pues me quedo veía algunos que remarcan cosas hace poco en el episodio de Freeze estuvimos hablando del el Freeride se llamaba el de los trenes que ahí fue cuando me di cuenta del tema este de de los colores de encontrar los caminos es verdad ¿sabes? y ves esa opinión y dices es verdad tío tienes razón y de otra forma a lo mejor pues no te hubiera dado cuenta y ya está pues oye eso sí es útil luego cada uno evidentemente esto es como escuchar un podcast tú escuchas un podcast y en función de la persona que te lo diga ya más o menos te vas haciendo pues sí si lo ha dicho Jokin seguro que es una mierda ¿no? si lo ha dicho Pablo por supuesto también ¿no? en fin es una hate en fin bueno eso era para el Rolling Rims del que hablarás luego y tú la verdad el smitten ese no tengo ni puñetera de lo que es ese es el penúltimo ¿no? que ha sacado ¿no? antes del es un microjuego cooperativo tiene muy poquitas cartas no no tengo ni idea me lo he estado echando un vistacito antes y parece un juego es un juego cooperativo con muy pocos componentes y también un precio ridículo ha costado también muy muy de sí y luego el el Libertalia que yo creo que que es uno de esos proyectos semifallidos ¿no? o que a lo mejor no ha tenido tanto tirón como él esperaba que es un juego clásico que hace un par de años una reedición una reedición sí que hace un par de años o tres pudo estar en en tienda saldao la edición antigua y y bueno ha hecho una reedición con una estética nueva del mismo juego aquí ni siquiera yo creo que no lo ha reinterpretado ni ha corregido nada es un una nueva edición estéticamente hablando y y bueno le quita el tema de los piratas lo suaviza ¿no? con los tiempos actuales en los que estamos ¿no? de gente llorando en sus podcasts porque lo que sea por la reinterpretación histórica ¿no? que también se lo comió Jamie St. Mayer ¿no? con 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 la expansión del viticulture con la expansión del viticulture se la comió de gordo una muchacha más blanca que yo diciendo que sus ancestros fueron masacrados perdona princesa pero tus tus ancestros eran precisamente los españoles o sea machacados ahí no fue no fueron los tuyos precisamente o sea ¿pero ese qué juego fue? ¿para qué juego fue? la expansión claro porque la expansión del viticulture tenías la carta de un conquistador pues no sé si era Francisco Pizarro o alguno así que introdujo las cepas de vino de uva en América una que sacó la última última era la versión cooperativa o algo así Viticulture World tenía escenarios y tenía personajes que ayudaban como cosas adicionales al propio juego y tuvo y tuvo mucho backlash precisamente por por eso por cosa que es externa al juego porque alguien decidió sentirse ofendido en mi opinión esto es subjetivo ya tenéis dos motivos para cancelar este podcast totalmente subjetivos infundados porque ya digo no era la persona más indicada para quejarse de esa carta en concreto y aún así bueno y tiene una expansión bueno una expansión un replacement cards ¿no? un kit para lanzar las cartas de la señora y no sé quién eso está bien yo recuerdo ahora en la época en la que existía History Games la editorial francesa de juegos raros pero con pequeñas gemas escondidas son fáciles de reconocer sus juegos porque todos tenían una Y pues sacaron un Silla que era pues de la época del golpe de estador en Roma de Silla contra la república y como él se nombró dictador pues había una carta de una bacanal romana en la que había una bailarina que enseñaba el culo y entonces como se consideraba que eso era demasiado descocado y explícito pues dentro del juego venía la misma carta exactamente igual pero con un velo transparentoso de manera que tú seguías viendo que allá había un culo pero ya si querías podías jugar con la carta para que tus hijos tus ojos tu mujer no se sintieran ofendidos con la visión de un dibujo de una nalga entonces verás el tema de la reposición bien Stigmeyer respondió rápido dijo mira no me calentéis la cabeza no hizo no hizo comunicados a lo más que oca con lo cual Stigmeyer bien bien Stigmeyer don't feed the troll don't feed the troll no calientes a las masas que te tienen que comprar el juego vas a encabronar al que te tiene que dar su dinero pues Stigmeyer bien mas que oca igual igual lo podíamos haber hecho de otra manera si si no pero además que con esto al final el tener esas cartas de reemplazo que bueno yo creo que fue en la fase de playtesting final todavía no estaba en el mercado lo mismo yo creo que estaba casi en imprenta pero no había salido todavía no creo yo creo que ya estaba yo creo no yo creo que eran en el límite pues bueno pues al final respondes a quien se siente ofendido y a quien no evidentemente que es lo que la gente al final acaba reclamando también todos esos que dicen twitter arde no es un gilipollas que arde que podría arder de verdad y oye cuando dicen eso pues evidentemente tú tienes un montón de pruebas un montón de gente si no sale y al final sale cuando sale al mercado pues oye rectificar que puedes hacerlo antes evidentemente y es un tío que anota y que hace las cosas lo mejor que puede y en ese sentido pues para mí mis 10 es totalmente pues sí recordaba yo el tema de la carta pero es verdad que dio mucho sí 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 que oye aquí tengo delante las cifras porque este hombre es muy transparente ¿no? y Wingspan ha vendido 1,6 millones de juegos la ordina se ha reeditado a dolor Scythe ha vendido un Wingspan en cada casa sí sí y con 27 traducciones ¿vale? no hemos mencionado este tema todavía de que ha hecho un gran labor de ceder los derechos a otras editoriales sí sí y que se traduzca a todos los idiomas posibles y luego pues bueno Scythe 540.000 copias 14 traducciones y Viticulture 230.000 y 16 traducciones ¿no? también yo creo que si a día de hoy lanzara Viticulture tendría más tirada ¿no? lo que pasa es que bueno hubo ya más antiguo y tal ¿no? pero esos son pues los tres bestsellers de este hombre que vamos tiene un bestseller olvídate Scythe es una caca el millón de copias o sea el Wispam es otro nivel sí pero sumale y multiplica por las las expansiones también es cierto son copias básicas luego eso sumale todas las expansiones que el Wispam ya sabemos que lleva tres Scythe vino creo que con seis más las moneditas más los tapetes el tablero modular es un montón de historias ¿no? en ese sentido oye yo creo que se puede permitir saltarse aquí Kickstarter tener su propia distribución a nivel mundial y todo lo que le dé la gana ya lo tiene engrasado ya sí y en ese sentido yo creo que que es el perfecto ejemplo de lo que debe ser un empresario en el sector de los juegos de mesa en los que hay tanto amateurismo y él ha convertido un hobby en una profesión y le ha dado trabajo yo creo que estaba en 25 personas ¿no? así que bueno ¿estón trabaja o solo puso el nombre y no cobra tampoco? estón a lo mejor puso el dinero al principio nunca más le dieron está enterrado pago la mitad del viticulture de la impresión pues cudos aquí a los socios colaboradores con capital también son necesarios sí que ya estarán en Panamá yo sigo defendiendo que es él con bigote en Panamá sí la sociedad tiene que ser mínimo dos personas ahora viene mi amigo no venimos juntos porque uno se tiene que quedar vigilando el coche que está en doble fila pero ahora viene él y firma en fin bueno bueno ya hemos repasado todo yo creo que hemos repasado todo hemos podido repasar todo claro bueno porque también hemos triunfado juegos de los que es autor propiamente y diseñador y juegos de los que ha sido una producción suya de su empresa y de un éxito arrollador también como en ese caso también aquí me gustaría me gustaría saber porque bueno yo este hombre pues no los blogs de diseño que leo pues son poquitos y soy más de nota que diseñador de los juegos ya comprados pero la tarea del editor en la época de kickstarter se ha revelado más importante que nunca o sea es cuando llega cualquiera te suelta un juego bonito y consigue que le des dinero y luego cuando te llegas dices que basura eso hemos visto muchos y ahí nos hemos dado cuenta que hombre que conseguir que alguien se lea tus reglas diga esto igual le tienes que dar un repaso esto igual no está para sacarlo en vez de ser un cabrón con pintas que desea tu mal párate a escucharle porque igual resulta que lo está haciendo por tu bien y por el bien de tu juego entonces me gustaría saber si Jamie este imager hace de editor más que de editor de desarrollador desarrollador que es una figura ahí un poquito difícil de conocer de vale tú puedes ser el diseñador del juego pero hay que darle un par de vueltas hay que hacerlo pues que admita a más jugadores o que no se vaya tanto de tiempo o hay que clarificar los efectos de ciertas cartas entonces esa tarea de desarrollador y de editor mi impresión es que lo hace él está bastante encima por lo que digo de que es una empresa de hombre orquesta yo creo que tiene 25 personas pero ahora y más por tema de logística y tal que propiamente por lo que es de cazatalentos este no creo que tenga mucha gente es decir ponte a buscarme autores o cárgate tú de hablo de memoria y creo que este hombre ha organizado talleres allí en Estados Unidos con autores para darle vuelta a los juegos y demás y creo que alguno de ellos ha acabado en el mercado eso después me refuerzo un poquito la impresión que me he dado por eso y esa parte que hombre sí esta temporada va a ser una temporada de autores más que de gente relevante en el mundillo pero bueno verás es tu podcast y hacemos lo que a ti te parezca bien con lo cual es genial no me opongo qué forma más educada de cerrar bueno bueno antes de pasar ya a la parte en la que destacamos los juegos concretos que nos gusta de Stemmeyer nos quedan las dos preguntas típicas que hemos hecho en esta temporada aunque yo creo que la primera está casi respondida con crece que juegos huelen a James Stemmeyer pero no son de Stemmeyer los de su editorial los de su editorial sí, sí esto le pasa como cuando hablamos de 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 rosenberg que todos los juegos que nos parecían eran los de la editorial que había montado él con sus becarios con sus becarios el tierras alta tierras bajas perdón y todos los demás que uy pues este se le parece sí, sí porque la editorial es suya qué bueno a ver qué otro juego así que hierra Stemmeyer pero no sea suyo uff yo qué sé es verdad que todos los juegos bonitos con minis pero que son euro creo que son suyos vale el Frostpass por ejemplo pasa que quizás el tema que tiene es demasiado violento el Frostpunk sí el Frostpunk pero ese es que tiene una franquicia ¿no? es un videojuego adaptado por el estudio de 11-bit y que ya sacó fueron los que sacaron ahí el de la This World of Mine yo ahí tengo la versión de Kickstarter del Frostpunk y es un juego que me gusta mucho pero es muy cafre yo por el tema pero por lo demás podría ser Stemmeyer con su miniatura y su con un precio muy razonable para la cantidad de miniaturas que tenía y de material que me cuesta cerrar la caja una barbaridad pues no la cierre pues tírala digo véndela coge coge una big box una nesting box del Wixpan que seguro que ahí te cabe todo ahí cabe varias copias accesorios para juego a ver es tan bueno que es capaz de vender una caja vacía no solo una con el Esai también vendió no no a ver yo te digo la del Esai la tengo ¿vale? esa sí la compré ¿vale? no hombre llega un momento en el que tienes además seis cajas es que había cajas que son alargadas que tres cajas de esas hace una caja cuadrada pero tío son tan bonitas no puedo quitar comprarlas las del Wixpan igual yo las tiré las tuve que tirar pero las del Wixpan son muy bonitas no tío no se hace no se tira yo iba a abrir ese menú y me lo preguntaba da igual no se tira lo guardas en una estantería en el sótano porque seguro que en algún momento le das otro uso aunque solo sea a guardar hilos y botones mira tío la caja la caja donde se guardan todas las fundas y los excedentes de los juegos y la bolsita de plástico es la del Sight Invasores de Tierras Lejanas no me cabe lo siento pero no me cabe eso es yo no tiro cajas yo tengo un montón de hecho las expansiones de mi pequeño pony deck building las tengo también ahí guardadas porque son ponis con ojos grandes como dice Pablo animales antropomórgicos con ojos grandes eso no se puede tirar yo tengo la caja básica del Sight tengo todo el juego de tronos LCG segunda edición ahí dentro lo conseguí encajar ¿vale? y todo perfectamente ordenadito con un inserto y todo y ahí está lo que pasa es de poner una fundita por encima reutilizando caja pero es que las originas del Sight es tan bonita bueno pero además las cajas después hay una cosa muy buena con las cajas es que arde muy bien así que aprovecho y pregunto ¿qué juego quemarías de Stegmaier? hombre yo se lo tengo claro que es su legacy después de jugarlo spoiler bueno volviendo al episodio que hicimos de Kickstarter CP lo quemó después de la primera partida sí a CP no le gustó dijo que precisamente que le faltaba esa información clave para tomarle el tono y que por ir a ciegas en la primera salió mal y que ya se le arruinó el resto de la campaña o sea que no serías el primero que le pega fuego tú se lo pegas después pero él se lo pegaría antes sí además que podías accidentalmente jugando podías incendiar el juego correcto y ahí lo dejamos yo quemaba el Red Rising David yo después de jugarlo contigo me digo no este juego no es que tenía el síndrome de las siete líneas y estaba jugando a siete personas era mucha gente tenía mucho texto es verdad que aunque creo que lo dijo Joaquín al principio que el juego funciona y funciona bien pero yo creo que si conoces el tema si estás metido creo que eran libros una serie de libros si lo conoces probablemente te guste más el juego entres mejor porque bueno por muchos textos que tengas ves el personaje que se llama Perico de los Palotes y dices ostras este tío que bueno y hace esto que temático vale muy bien pero para mí no me dijo nada tío a mí el tapestry tío me tocó me sentó a un cuerno quemado tío las cosas aquello de Baquel que era Baquelita Fimo a mí a mí el tapestry que eran las muñequitas que ponías allí me sobraba todo el edificio tío tenía edificios bonicos tío que me estás contando dame cartón el tapestry ha llevado mucho pero porque a ti las 3D te cuesta verlas o sea jugar contigo al Ubongo es divertido pero jugar contigo al pueblo es más divertido todavía el Ubongo 3D lo habéis visto sí 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 y por eso intentar jugar con al Ubongo 3D con David es divertidísimo porque no no gira le dicen no pero es la misma loqueta pero gírala o sea un día vamos a sacar un canal de YouTube de éxito que va a ser David jugando al Pila Perruna cada episodio al Pérgamo o el Pérgamo pero si simplemente son dos caras un D en una dimensión exacto es a lo largo y ya te cuesta pues no me quiero imaginar el tapestry la gente lo pone muy a parir pero yo no lo quemaría a mí me parece a mí me gusta a mí es un juego que me gusta que es de gestión que tiene su bueno igual la expectativa es más alta para lo que te da pero bueno sabes que las peleas son menos peleas bueno porque no es un juego de civilizaciones como hoy porque es un puto juego de carrera claro igual que el Stike que no que el Stike no es un 4X a ver yo aquí tengo tengo mi juego que quemar pero no mi juego mi expansión que quemar y expansión sí porque yo creo que me siento indignado cada vez que saca una expansión del tapestry en el que me añade más civilizaciones y 4 mierdas no te quedas con el base no pero es que la tercera la tercera expansión que creo que va a salir ahora son más simplemente más fichitas de las de las estas de las civilizaciones pero están erratadas las de la primera edición y no las repone oye pues no me gustaría yo juraría que Xino no la iba a meter en esa expansión o yo lo sé a lo mejor será la tercera pues coño tener que esperar tres para hacer eso ¿sabes? cuando oye que a lo mejor tengo que salir llorando en YouTube ¿vale? este episodio tiene tu lloro ya incluido se lo mandamos a este traducido eso es que ya en su momento ya ya creo que lo y hemos mencionado en los juegos más exitosos pues eso el Winfarm y el Sight por supuesto pero este tiene otro otro mérito importante y es que puede haberse vendido a menos pero recordáis que hizo la web de registro de las partidas para que el tío fuera viendo las civilizaciones y las las corrigió a raíz de los resultados no es que estuvieran erratadas sino que estuvieron rebalanceadas cuando tuvo una cantidad de información espectacular eso es el Big Data aplicado a los juegos de mesa ¿cómo te quedó? pero lo importante es eso que consiguió no solo que la gente lo jugara sino que le mandara la información es decir que no es simplemente que vendiera el Kickstarter y la gente lo pusiéramos en la estantería no no es que se jugó se jugó mucho hasta tener tantos datos como para permitirle al tío decir sí efectivamente hay un desequilibrio porque vemos que de tantas partidas tal combinación de cultura más civilización es más fuerte o sea es que tiene mucho mérito conseguir no solo vender tu juego sino conseguir que la gente juegue tu juego y ahí te puede venir la típica queja de decirte es que el juego no estaba suficientemente desarrollado pero eso en sanidad tenemos tenemos el mismo sistema de control o sea tú sacas un medicamento a la venta cuando es seguro que no hace daño pero ahí puede haber efectos a muy largo plazo a tres años a seis años a siete entonces tú no puedes estar esperando para venderlo para eso tenemos los médicos y los baneos y esas cosas además y tenemos unas tarjetas que se rellena y dice he visto a una persona que le ha ocurrido esto y está luego el ministerio diciendo a ver si es verdad a ver si es mentira y si hay que corregir algo con el tiempo pues se corrige no pasa nada oye esas tarjetas las podríamos aplicar nosotros para este programa cuando veamos así a alguien dando por culo pues la cogemos y decimos calla que nos las aplican a nosotros en el episodio de la segunda temporada dijiste que el juego te gustó y en el episodio seis de la séptima temporada dijiste que estaba a medio hacer en la séptima temporada vamos a tener ruido blanco durante dos horas madre mía oye ¿pasamos a la lista ya de juegos o qué? venga pon la cortinilla estoy esperando venga cortinilla venga Pablo ¿con qué juego te quedaría tú de este mayor hombre? a ver yo es que me tengo que quedar con uno del que ya he hablado ¿no? que es Biticulture a mí me es un juego que que me dice sacarlo lo saco y me apetece ¿sabes? me dice vamos a echar un Biticulture lo he hecho siempre ¿no? pero luego también el Tapestries ese pasa que necesitas un poco más de tiempo y y de mesa ¿eh? ojo sí, sí bastante hueco pero pero ya te digo yo creo que que ambos ocupan el mismo lugar en mi corazoncito y y bien de Biticulture ya hablamos en su momento así que por eso me voy a decantar por Tapestries ¿vale? que yo creo que no lo hemos tratado hasta ahora ¿no? no, no no hemos hablado mucho en realidad no bueno pues Tapestries así en tres minutos es un juego de gestión de una supuesta civilización en la que tú empiezas pues tú tienes un tablerito delante que tienes que intentar rellenar para rellenarlo pues lo haces liberando unos edificios que están en un segundo tablero personal ¿no? y hay una parte de esa de de puzzle y y bueno hay recursos esos recursos pues los vas obteniendo los vas utilizando para consumir acciones entonces cuantos más recursos tienes más acciones vas a tener a lo largo de la partida y las acciones se hacen en cuatro tracks que son los las cuatro líneas digamos de investigación que puedes tener una de militar la otra científica no me acuerdo ahora mismo os estoy hablando de memoria no lo tengo por delante ¿no? pero hay cuatro tracks que son estas cuatro áreas y cada recurso que hay cuatro tipos pues te ayuda a avanzar en uno de esos de esos tracks ¿no? cuanto más avanzado estás en el track más recursos necesitas al principio solo necesitas un recurso de cualquier tipo luego necesitas un recurso especial de ese track más uno cualquiera luego es un dos más uno y luego creo que tenías tres ¿vale? en fin que cada vez es más costoso pero también a medida que vas evolucionando tienes una economía capaz de generar más recursos ¿no? los recursos se generan en el paso de era fundamentalmente cada acción evidentemente tiene su reacción ¿no? tiene un coste y tiene una reacción con la que generalmente no obtienes recursos esos recursos siempre en el paso de era y tú decides en qué momento pasar de era normalmente está el paso obligatorio que es no tengo recursos si no tengo recursos no puedo hacer acciones paso de era ¿vale? y en el paso de era pues tienes esa fase de recuperar de ganar recursos de sumar puntos de victoria y y de y de jugar una carta una carta de tapiz de ahí viene el nombre porque digamos que tú al final acabas con un tapiz que cuenta tu factor diferencial lo que te hizo saltar de una era a otra ¿no? a nivel tecnológico y y esas cartas de tapiz pues te van a dar una ventaja a lo largo de de esa era o te va a dar un efecto inmediato que va a ser tocho o una habilidad ¿no? y bueno ese es el juego al final un juego de de gestión en el que por esa particularidad de que tú eliges el momento en el que cambias de era y el primero que cambia se lleva tres recursos bueno un recurso dos o tres recursos según la era ¿vale? entonces ahí tiene ese incentivo del que habíamos hablado antes de las carreras y y bueno tú eliges cuando acabas hay algunos que dicen oye es que no sé quién se ha quedado jugando solo es que a lo mejor has corrido demasiado es que a lo mejor has jugado muy mal ¿no? lo bueno es que si tú vas contando tú terminas y te cuentas los puntos ¿no? y tú ya has puntuado si si hay uno que está jugando en el momento en el que ya te ha sobrepasado los puntos no sigue jugando ya ha terminado ¿vale? ya te ha ganado puntos sí, sí no es que quiere seguir jugando para decir le he metido 200 puntos de diferencia bien eso es una de las cosas que bueno que en las partidas estaba a 300 400 puntos con el problema que eso siempre conlleva también el Russian Raid desde ese género ¿no? y ya rajamos en su momento que los puntos que consigues en la primera ronda son anecdóticos comparados con los que consigues en la última ¿no? pero la verdad que que bueno que premia pues el tener un desarrollo a largo plazo ¿no? eres capaz de al final pues sacar el máximo rendimiento a esa estrategia que has ido siguiendo a lo largo de la partida ¿no? y por eso no hay una estrategia ganadora hay muchos posibles caminos hay veces que tú dices es que estoy fuerísima he terminado la ronda antes pero es que has seguido una vía que te permite luego al final pues pegar primero ¿no? tiene unos edificios así muy cookies que cuando el premia al primero en llegar hay como tres metas volantes en ese track y el primero que llega se lleva a un edificio el edificio que tapa ese mapa que decíamos al principio y lo bueno de tapar de sacar de ir completando ese mapa es que te va dando recursos y puntos por filas y columnas completadas es una parte muy abstracta de desarrollar la ciudad ¿no? pero tiene unos edificios realmente con una producción espectacular perfectamente prepintados y con volumen bastante importante ¿no? ya os digo un juego que además tiene interacción porque tiene un mapa te pones ahí a descubrir nuevas losetas a conquistarlas es un sistema de conquista en el que si alguien te derrota ya digamos sobre la misma loseta puede llegar uno y otro quitártela pero ya está ¿vale? no hay y te la vuelvo a quitar y ahora otra vez y otra vez no, no solo el que llega es que se la quita eso es con lo cual la parte militar se reduce pero tiene su chicha hay exploración que ese era uno de los tracks exploración que está premiado descubrir nuevas losetas en ese mapa y la parte militar y de expansión que tiene también su recompensa luego tiene ahí pues que si te atacan pues hay unas cartas de trampa que puedes jugar para contraatacar al otro y que se fastidie que eso en la primera expansión añadió más efectos de cuando te atacan con lo cual pues la verdad que le da una variedad estratégica al tema militar y tal y la segunda expansión que añade un quinto track que solo lo he jugado una vez que es el track cultural que a mí me resultó complicado porque rompe un poco el equilibrio normal del juego ¿no? y si vas ahí encontrar el equilibrio de si esto simplemente viene a trufar un poquito o si es un caballo sobre el que apostar igual que sobre el resto es lo más complicado ¿no? y nada la verdad es un juego que en ese sentido por la cantidad de caminos que hay de civilizaciones con efectos diferentes y demás para mí es un juego que lo disfruto mucho y que creo que merece bastante la pena no es de civilizaciones como tal no es un 4X si es un juego de civilizaciones ah vale no 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 pero levanta la mano exactamente exactamente este juego en teoría se vendió como que era un juego de civilizaciones pero es un juego de civilizaciones pero un momento un momento sale Julio César sale la civilización hay paréamigas no no entonces no es de civilización pero pues son civilizaciones en un mundo alternativo en el que Julio César esa es la prueba del algodón pero sí o no 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 sale Julio César no tiene pirámides pero vamos a ver no hay de civilizaciones pero hay civilizaciones en mundos de fantasía ahora dirás que el señor de los anillos no existe porque no sale Julio César tú dices que va a hacer un juego de civilización el señor de los anillos te digo no lo haga no lo haga no está Julio César entonces la guerra del anillo no es un wargame y hago el granero uy uy lo que he dicho la guerra del anillo entonces que no es un wargame según nuestro episodio de juegos de civilizaciones realmente no entra dentro de ese ámbito porque es otro tipo de juego pero un juego que se inspira si tú tienes una especie de civilización la vas avanzando tienes los edificios especiales tu capital tiene árbol de tecnología el algodón no engaña tiene algunas cosillas y te dan ese tufillo pero claro efectivamente no es un civilization ni mucho menos no 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 pero es un juego muy disfrutable además las acciones al final pues oye solo tienes cuatro acciones posibles de cada uno de los tracks y hay veces que no lo puedes hacer porque no tienes recursos el AP se reduce bastante en ese sentido y hay pues mucha planificación a largo plazo ¿tienes tres eras? tiene cinco eras la primera es virtual porque realmente es el setup juegas tres eras y la quinta es en la que ya digamos cierras técnicamente la quinta es la tres eras y le sobra una como todos los juegos bueno no precisamente la tercera es en la que en la que rematan la faena yo creo que es un juego muy bien cerrado en timing yo creo que está bien y nada funciona muy bien yo creo que sí es muy disfrutable he vencido contigo sí sí y producto magnífico y bonito y vamos por mucho que te pete la cabeza David poniendo el mapita en el mapita de los edificios pero eso mola bueno soy siguiente en sacar su fula José Mari venga pues nada yo también yo tengo coincidido también contigo Pablo en que el Viticulture yo creo que es uno de esos juegos que no le puedes decir que no que lo sacas y oye eso es un juego que funciona como un reloj le puedes poner las expansiones que quieras del Tuscany lo que sea y tiene su campañita que el Tuscany te decía ve sacando las expansiones descorchando exacto iba descorchando y el que ganaba elegía la siguiente y demás es decir tenía su rollete para crear adherencia y que oye la verdad que mola pero nada yo tengo que destacar aquí su gran éxito que fue y que sigue siendo el Scythe como un juego que es un pepino a mi me parece un juego y que no es un juego 4x de nuevo es un juego que en su momento alguien quiso venderlo como 4x pero no es un 4x no son 6x que son las 6 estrellas que necesitas pagar 3 con 5x o 6x correcto correcto nada Scythe bueno un juego en el que tienes que llevas una civilización una especie de nación en este caso de una Europa del Este un poco alternativa un poco steampunk distópica distópica aunque eso a lo mejor sería el euforia más bien bueno sí también aún más el euforia es construye una mejor distopía era el subtítulo sí y entonces nada aquí tenemos una nación en la que tienes tu líder y tienes que bueno tenemos un mapa en el que nos vamos a ir expandiendo por eso tenía ese tocillo también de esto de 4x tenemos recursos que tenemos que explotar y también tenemos esa confrontación con las otras facciones pero bueno podría estar ahí dentro podría ser en 3.5x que hablamos también en su momento en el episodio de 4x que tuvimos hace tiempo pero bueno en el juego pues básicamente exactamente tú llevas tu facción llevas tu nación tienes tus tus trabajadores que tienes que ir desplegando por el mapa hexagonal que en cada hexágono pues se produce un tipo de recurso distinto tenemos cuatro tipos de recursos distintos a producir y con eso pues te vas a ir permitiendo realizar una serie de acciones acciones que tienes cada uno tiene un tablero que bueno dos tableros realmente tienes tu tablero de la nación y luego un tablero en el que se marcan las acciones que tienes disponibles que son ligeramente distintos cada jugador va a tener unas acciones bueno realmente es la misma acción pero son distintas combinaciones distintas combinaciones porque tienen parte de arriba parte de abajo exacto entonces cuando tú haces una acción decides digamos una columna en el que tiene una parte de arriba y una parte de abajo no recuerdo si la parte de arriba de todos es igual pero la parte de abajo varía el orden ¿vale? siempre lo que varía es el coste inicialmente la parte de arriba es igual en todos y el coste de actualizar claro y la parte de abajo es diferente de forma que el coste de nuevos es difícil de realizar determinadas acciones cuesta más o menos recursos hay civilización hay tarjetas en las que son hay algunas que te cuestan dos otras cuatro y otras tres hay algunos que tienen distintos equilibrios y demás pero eso puede ir modificándose y esas modificaciones hacen que la parte de arriba también cambie los costes o lo que te da ¿no? y bien sí exactamente entonces tú digamos que el juego va de que tú eliges pues una de esas acciones que puede ser pues mover tus trabajadores o tu o tu mech ¿no? los robots que es también una parte importante ¿no? que tenemos cuatro pedazos de mechas aquí disponibles para desplegar y abrir cabezas al resto de facciones todas diferentes eso es con sus poderes y bueno un molde distinto cada uno el líder también tiene un molde distinto muy chulo muy bonito y luego cada uno de las facciones pues sus sus robots sus mechas pues tienen unas habilidades también ligeramente distintas ¿no? que también te varía un poco el juego y conforme vas construyendo esos mechas vas ganando más esas habilidades un poco como funciona ¿vale? entonces las acciones pues eso son construir o construir también edificios que también existen pues una bueno son unos mipel de madera que representan cuatro edificios distintos que tenemos ¿no? que también te desbloquean beneficios extra en tu tablero de acción ¿vale? de manera que cuando construyes un edificio que está en uno de los huequillos de tu tablero pues despeja porque eso también fue otra otra de las grandes características de esta producción excelente de que fue este juego ¿no? esos tableritos de doble capa ¿no? en el que doble capa es que somos bárbaros para jugar con taler donde encajaban perfectamente tus mipels y cuando los quitas pues debajo de ese mipel hay algo impreso que es ese beneficio extra que haces que consigues cuando has construido ese edificio y si le pegas una patada a la mesa no se mueve el mipel de su sitio maravilloso o sea una producción vamos de 10 si además es que quitas ese cubito una de las acciones es mejorar que es coger un cubo de la parte de arriba y lo pones en la parte de abajo pero de la acción que tú quieras con lo cual se abren muchos caminos para obtener con la acción de arriba mejor rendimiento y la de abajo menos coste exacto y luego la parte hay una de las acciones que es alistar que esos son otros otros cilinditos si esos son cuatro acciones mover construir edificios construir los meca y alistar y producir y producir entonces la parte de alistar que es una parte muy interactiva porque es esa acción cada vez que tú u otros jugadores la hagan vas a recibir un bonus entonces marca bastante la partida por eso bueno tú al alistar pues obtiene un beneficio inmediato y eso ya vendrán y eliges otra acción que te va a dar un bono cuando otro lo haga exacto de donde lo liberas el peón que alistas pues tiene eso y la verdad que ofrece muchas muchas vertientes a la hora de ajustar tu tablero hay una cosa que no has comentado que es que la acción que haces no la puedes repetir exacto cada turno cuando te toca bueno salvo hay una los russoviéticos repetirla pero el resto de facciones que cada facción tiene un poder especial pues tienes que cambiar de acción o sea el turno que te mueves para poder desplegarte por el terreno y poder por ejemplo llegar a otros recursos y poder producirlo vale si te hacen falta dos movimientos para llegar al recurso que te hace falta pues son tres turnos si si y eso es en un juego de carrera en la partida correcto que el no planificar correctamente la siguiente acción es que te te saca ¿no? y además con la también la doble vertiente de intentar planificar la siguiente acción de manera que puedas optimizarla para poder hacer también la fila de abajo ¿sabes? porque las acciones eso que tienen dos partes tiene la parte normal de mover por ejemplo de la acción de mover y luego la de abajo que te permite hacer algo extra ya creo creo que me he dormido ya y todavía no hemos llegado al final de la explicación de la regla es súper original a mí la parte de colocación de trabajadores a mí me resulta ultra original muy tienes una exigencia contigo mismo ¿no? que tiene una parte de puzzle que es compleja pero para mí muy satisfactorio bueno colocación de trabajadores aquí lo de la acción es simplemente un pivotito el que vas moviendo de un sitio a otro Pablo ¿cómo era eso que decías al principio de la temporada de máximo de seis minutos y no hablar de mecánicas sino de impresiones? eso te lo perdonamos porque eres el jefe es como lo de que es mi podcast y hago lo que pensaba el jefe eso y nos lo tenemos que callar llevo aquí un mes intentando que hablas de esto lo tengo reencontrado estoy cargado y no hemos empezado a hablar de la campaña exacto no hemos hablado de la campaña de la campaña de además eso que no es legacy porque puedes juntar lo que has desbloqueado y meterlo en el juego va a ser normal porque se puede rechetear no se rompe nada no y que son módulos también que puedes meter y además son módulos exactamente para una vez que vengo cargado de amor expláyate expláyate cuéntanos qué añade básicamente el juego es ese y el tema de las seis estrellitas que tienes que conseguir son varios objetivos que tienes y uno de ellos es por ejemplo atacar a otro jugador o ganar una batalla hay tortas hay tortas entre jugadores máximo dos yo una duda la historia es que te da máximo dos puntos de esas seis estrellas que tienes que conseguir ganarle a otro jugador te da dos pero ya está o sea ya no iba a pelearte más bueno pero siempre tienes que ir a todo es lo que a mí te mataba del juego no no hace falta no no puedes ignorar partes por completo no hay digamos no es que haya seis objetivos a cumplir es que hay más y en el momento que consigas seis claro pero hay siete y puedo ignorar a uno no 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 si tú mira es que al principio además te dan dos cartas con un objetivo que es muy variopinto ese en sí mismo es un punto ¿vale? luego hay una facción que tú que puedes repetir objetivos tantas veces como quieras que es la única que digamos puede dar tolla pero hay un track de popularidad que se ve afectado cada vez que tú atacas con lo cual pues bueno tampoco es tan fácil y la verdad estás muy equilibrado y normalmente empiezas y tres o cuatro las tienes claras y las otras dos las eliges a última hora y luego vas moviendo tu líder por el mapa y te vas encontrando a mini aventuritas en las que tienes una carta preciosamente dibujada con este arte de ¿cómo se llamaba este hombre? Jakub no sé qué no recuerdo el nombre ahora de memoria pero pero que te da tres opciones a elegir que evidentemente si te da Jakub Rozalski es el el autor del el artista ¿no? te puedes obviar totalmente el tema si quieres ir simplemente a lo que te dice pero la carta viene pues bien representada con una frase de te encuentras a unos aldeanos a unos campesinos que están que le están costando mover el arado entonces ¿qué haces? ¿les ayudas? ¿y consigues más popularidad? no viene la frase José Mario los mechas soviéticos no bueno viene la frase de lo que le hace viene el título de digamos del de tu acción sí bueno a ver de alguna forma lo que te escribe un poco lo que estás viendo en la carta y luego la acción de lo que haces que te dice le ayudas a no sé qué y ganas le ayudas a los campesinos a mover el arado y ganas uno de popularidad que enseñen la carta a todo el mundo le robas le robas la cosecha a los estos y ganas uno de trigo pero pierdes uno de popularidad ¿no? ese tipo de cuestiones sí y bueno y está bastante bastante currado en ese sentido y hay una cantidad de cartas y de hecho expansiones que simplemente te cambian esa baraja de encuentros una de las últimas expansiones que sacaron también es esa expansiones con alguna facción más extra porque de hecho el tío sacó el juego para para seis jugadores ¿no? de unos cinco de cinco jugadores y la expansión para siete claro de cinco jugadores el básico pero ya en el tablero original ya venían dos simbolitos de facciones que no estaban en el juego original te estaban diciendo que te lo ibas a sacar ya claramente así que nada y el juego ya te digo el juego es un juego que es precioso en mesa es muy variado una estrategia muy muy diferente que te da ese feeling que no llega a ser un 4x como lo que más duro ¿no? que podemos decir FETEN pero si llega al 3 3.5x ¿no? esto de que hablamos porque le falta a lo mejor esa la exploración la tiene le faltaba un poco quizás de la de la investigación exterminio el exterminio está un poco liberado está un poco liberado bueno el otro día me robaron nueve recursos ¿vale? que los tenía para ganar la partida es decir que lo del exterminio depende bueno si eres de la la facción no me recuerdo los negros ¿no? creo que eran los que dan toyas no es que hay uno que va por el agua y se cruza el mapa entero y y me vino por la puerta de atrás ¿vale? de el movimiento de dos y por dos cuatro y hace pum 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 y me aparece en mi casa y se me pega la toyas y ahí los recursos se quedan en el tablero y tú o te los llevas si no o los dejas ahí para quien los coja entonces oye la cosa es es complicada que cuando ya he jugado varias veces el nivel de toyas os dice no yo tengo la popularidad cero yo puedo y pegarte porque total no es que no puedas no voy a perder más ya no voy a perder más que no vas a perder más claro no te va a penalizar renuncias a la popularidad y te vas a pegar toyas oye que te va a dar dos puntos pero eso te puede dar otros beneficios de que los demás no consigan su objetivo de que vas y te consigues encuentros que te van dando cosas que te vas al centro de donación es decir que a lo tonto se puede si ocupas también bastantes hexágonos también son puntos al final de la partida y tela que eso a mi siempre se me olvida así que nada yo este juego yo creo que es uno de los de los claves de este hombre y que que ha tenido éxito y que lo va a seguir teniendo y que tiene mucha vida y ahora va a sacar este año una spin-off del juego o sea que jugaré con tu copia para rato y la campaña la tenemos que jugar sí o sí David con tu copia me ofrezco que además creo que la campaña permite insertar y reinsertar jugadores y tiene automas tiene reglas para los automas hombre mira José Mari José Mari podríamos haber empezado ayer la campaña sin David y luego reincorporarle pues sí ocasión perdida no nos documentamos lo suficiente y luego nos pasan estas cosas que lo sufre la mesa de juego pues nada esa ha sido mi recomendación vamos recomendación 11 de 10 digo pues yo sorprendiéndome a mí mismo para en uno de esos momentos de hemeroteca que si tuviéramos tarjetas amarillas nos escribirían los oyentes yo voy a recomendar un Roland Groyte de Steve Meyer sí tío no sé si es que me he pillado blandito o si es que cuando lo jugué estaba blandito o es que tienes dados del tamaño de tu cabeza Joking no puede ser malo pero el caso es que no puede ser malo es que me pareció me pareció que estaba bien es decir fue divertido la producción que decimos pues como dice David el juego se llama Reino Rodado Rolling Reams y los dados que son el mundo pues como son los dados son casi grandes como dos bolas del mundo de colegio de escuela de cura entonces son verdes y azules como si fuera imitando el globo terrestre y y se ven bien desde cualquier sitio donde estés de la mesa ¿tiene papelito y boli? no tiene tarjeta y boli y rotuladores que se borran eso es bueno eso mola porque no claro no se te gastan las hojas tienes ahí lo tienes ya escrito la excusa del juego en 2021 como dijimos pues era eso todos los juegos que le había sacado cada uno un reino se se juega en tres rondas son tres cartas cada ronda y de las once que tiene por ahora porque entre expansiones que promo que tiene de juegos suyos de juegos de otras editoriales el juego que decimos que va a sacar en 2024 la barbaridad de expansiones sí expansiones tiene un chorro de hecho me acabo de comprar tres ahora en mi tienda amiga porque he visto que estaban y no me daba cuenta de que las tenía me he comprado la del Terra Mística me he comprado la del Libertalia precisamente este que decimos con con animales en vez de con piratas porque es más más family friendly y otra propia del Reino Rodados o sea el Reino Rodados tiene promo Reino Rodados es como una incepción dentro de sí mismo madre puede explotar no sé cómo será pero mira a cuatro pavos el sobre de tarjetones con un tarjetón por por jugador está gratis está arreglado seis tarjetas pues lo bueno que tiene mecánicamente es que tú tienes tres tarjetas pero solo hay dos dados como he dicho entonces se van repartiendo los dados uno a cada tarjeta de manera que nunca puedes ir a todo tienes que elegir dónde conviene más el dado que tienes que poner y nunca puedes poner los dos dados en la misma tarjeta entonces es un puzzle un solitario multijugador sí tiene estás tú más metido en tu cabeza que con tu tar sí vas mejorando tu motor con tu lado pero está entretenido porque cada tarjeta está temáticamente adaptada al juego que recuerda entonces en la tarjeta del Viticulture tienes que ir juntando los recursos hasta conseguir hacer copas de vino que está pegado el tema bueno vale como en tantos juegos pero tú vas viendo que hay copas el mejor vino te requiere números más altos y lo más bajo pues un número más bajo consigues también seis estrellas por tarjeta igual que en el site si es que este hombre ha conseguido hilar hasta los detalles hasta los detalles finos y hay tarjetas en las que juegas con adyacencias de los números del dado hay adyacencias que juegas con el número puro de recursos que sumen combinaciones concretas o que sean combinaciones de parejas entonces bueno pues tiene mucha muchas variantes en esas 11 tarjetas posibles para ir consiguiendo no solo las estrellas sino recursos que te permitan modificar el valor del dado para que te sea más fácil luego completar tarjetas en otro juego entonces pues está muy chulo muy sencillo es rápido que en un Roland Wright es deseable sobre todo porque no tiene AP por poner un ejemplo de Roland Wright que te derrite el cerebro necesariamente el de los smoothies me parece muy bien el juego está guapo funciona es innecesariamente duro para que quiero derretirme el cerebro en 20 minutos por lo menos cuícemelo a fuego lento con un juego más largo es decir oh Dios mío pues este no este no te va a derretir el cerebro existe una opción mejor que otra sí pero no estamos aquí para perder la vida esperando a que la encuentres tú pon tu número que hay que volver a tirar los dados y seguimos puedes jugar las tres rondas o si dices es la hora de cenar tenemos que parar de jugar bueno pues terminas tu ronda cuentas puntos y quien sea ha ganado y como detalle así tontito pero me gusta mucho los recursos que te sobran que digo que vas ganando que te permiten modificar los resultados del dado no te dan estrella pero te dan 0,1 estrella porque no se pasan de una ronda para otra es decir el motor se reinicia en cada ronda con tres tarjetas nuevas reinicias tu motor pero te da cada uno que te sobre te da 0,1 puntos entonces puedes decir yo es que esta ronda he conseguido 7,3 estrellas y entonces ahí ya es súper raro que es súper difícil que haya empates o sea no hay decimales de puntos de victoria entrañable sí es entrañable no tiene más estoy viendo que hay una expansión que es de modo campaña tío que me estás contando pues sí bueno es que tiene un modo solitario que es el campo del minigolf en el que vas sacando pues tarjetas y resolviéndolas en punto pero vamos a ver o sea puedes jugar en solitario tú solo o puedes jugar una especie de campaña en solitario que es un campo de minigolf en el que vas haciendo la que estoy viendo se llama Beyond the Realmiverse sí puede pero ya te digo y está Spiderman no tiene vergüenza no tiene vergüenza ninguna los 11 juegos que te trae son el Charterstone el Viticulture el Excite y el Mi Pequeño Excite el Euphoria el Tapestry el Pendulum del que ya hicimos chiste en su momento entre dos ciudades y entre dos castillos el Winspan que no puede fallar y uno que no conozco de nada que debe ser editado perdón editado por la empresa pero que no me suena La Sociedad ah ese es de Stone venga cortamos aquí es lo más alto de aquí no se puede mejorar no hay nada que decir que sea mejor genial José Manuel oye que bueno que bueno ahora en serio que bueno que que te haga en el juego un propio incepción del resto de juegos de su editorial es un crack no tiene vergüenza es más es que él sigue sacando juegos solo para alimentar la porquería menos rodado menos rodado sí a ver no esperéis gran cosa no digáis oh dios mío ha cambiado mi vida a partir de ahora quiero dedicarme la vida jugando Roland Gray no pero mientras lo juegas es divertido sí pues para qué más si lo queréis lo tengo en venta en Wallapop no hay problema yo no lo vendo yo me lo quedo pues nada lo probamos un día Joaquín yo lo llevo a tu casa a dos temales y lo dejo allí se me olvida se me olvida bueno yo me ha parecido muy interesante todo y y cortinilla nadie espera que digan nada correcto estoy me voy a dar una oportunidad más al exige ya lo dije hace muchos años cuando hablamos con Cepe y queda eso encima de la mesa a ver si y reconozco que el tema campaña aunque conoce a Char en tardarle dos o tres partidas me parece siempre sano mira te voy a decir algo que seguro que te hace jugar imagina esto realmente es un juego que lo concibió en el 78 ya con eso es un juego viejo ya con eso te vas ¿tú hubo viejo uno? ¿meñado? no puede ser más uno para David sí es un juego que tenía en mente desde el 78 este hombre ¿vale? desde antes de nacer así que con eso ya puedes jugarlo pero si no viene con un manual de 120 páginas y que te puedas hacer en print and play deforestando media sierra de Cazorla a David no le interesa en fin lo probaremos cuando juguemos dos o tres partidas comentamos que tal ha ido que desde que vino Ocepe que no haya tenido tiempo que se ha hecho no sé cuánto free to play y que no ha tenido tiempo de un side será sinvergüenza no no hemos sacado tiempo es la culpa de Ocemani que no tiene en su casa pero tiene nada más que fula nueva fula nueva venga saca fula nueva no 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 te voy a tener que corregir David yo creo que sí que llegamos a jugar una partida ¿eh? ¿jugamos una partida? lo que pasa que no te acuerdas puede ser pero nada hay que retomarlo hay que retomarlo hay que retomarlo claro bueno pues nada pues venga le perdonamos la vida a David y ponemos la cortinilla del final bueno se nos ha quedado algo pendiente que queramos destacar sí yo quiero pedir perdón y solicitar formalmente y por escrito mi expulsión del podcast porque hasta la última cortinilla no me he dado cuenta de que tenía el micrófono desconectado así que todo ese ruido que se colaba Pablo si era mi ventilador porque estaba hablando con el integrado en el portátil que además para arreglar las cosas he empujado el ordenador más lejos para que estuviera más lejos del ruido y lo que estaba era más lejos de mi voz con lo cual más ruido menos joking y más trabajo para editar después y hacer esto que quede decente así que sí sé dónde está la puerta no hace falta que me llaméis para la siguiente temporada pues nada hasta aquí la colaboración de Joking ha sido todo un placer vale además perfecto cerrando temporada me alegra mucho que qué bonito esa transparencia y recuerda siempre que entre dos ciudades siempre estará el pendulum madre mía en todo lo alto esto no hay mejor forma de terminar una temporada insuperable insuperable bueno pues nada pues os recordamos las fórmulas de contacto como siempre ya lo hemos dicho varias veces durante el episodio que tenemos un canal de Telegram donde podéis uniros buscándonos como podcast3alcubo ahí están todos los oyentes damnificados pueden ir trollearnos a gusto sin ningún tipo de problema y si no pues nos mandáis como siempre un correo a 3alcubo arroba tecnologería punto com o en twitter en como arroba asjm bajo s o en arroba tecnologería también os podemos comentar por supuesto en ibooks o en las plataformas que nos queráis poner y comentar bueno en realidad solo leemos la de ibooks pero bueno pero la leemos sí sí hombre sí ahí tenemos los los habituales que nos fallan que esperamos ansiosos escuchar o sea leer esos comentarios siempre siempre esperamos que el programa tenga el visto bueno de javi santo por otra parte y nada pues eso que nos vemos que nos vemos nos vemos cuando cuando nos veremos nos veremos en la próxima temporada no sé en la próxima temporada son palabras mayores que sin jockey tío eso es septiembre ya no no tengo vacaciones yo al menos un mes de vacaciones yo creo que en agosto podemos empezar no 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 me pilláis vivo es como el fútbol el fútbol cada vez empieza antes antes empezamos en septiembre pero ahora para que quepan las competiciones europeas y los mundiales hay que empezar en agosto pues nosotros también sí hombre yo te diría que lo que sí tendríamos que escuchar a nuestros oyentes si quieren que volvamos a las mecánicas a los autores si quieren no preguntemos cosas que no vayamos después a hacer caso ¿vale? entonces vamos a hacer lo que nos sale el puto Nispero y yo digo que si no grabamos explícit creo que creo que antes de este episodio habíamos preguntado venga ¿de qué autor queréis que hablemos? sí y hemos pasado olímpicamente no por eso es mejor no preguntar a ver si quemamos carbón algún día mira yo un cambio de agujas falta eso cambio de agujas que siempre viene bien y una séptima temporada dedicada cada episodio a un juego de Phile Klum a tomar por tanto la temporada entera eso es me voy a reír yo del monográfico que hizo Carte del del este de los mexicanos del Pax del Pax para mí por Filianes para mí o para ti para ti para mí para ti siempre todos los Pax para ti para ti venga esto va por ustedes venga que nos veamos pronto venga un abrazo feliz verano Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.